No me recuerdo, yo le aseguro. O sea, yo recuerdo otra cosa y no pagar a los artistas. Pero es una decisión interna de ellos. Mira, esta agrupación, yo he ido a dos reuniones con ellos, y ellos tienen absoluta claridad de lo que pasó. Absoluta claridad. Y creo que a raíz de eso... Usted me está diciendo que las dos personas que no entran ahí son las que en el fondo cometieron el error de cambiar la plata y no pagar? A mí no me corresponden mis juicios. Yo lo que tengo que asegurar, y estoy en condiciones de asegurar, es que el municipio... Sí, esto lo dice el presidente. Lo que yo estoy en condiciones de asegurar es que los recursos que comprometió el municipio para la restricción del evento se entregaron. Eso es lo que yo puedo asegurar. Termino mi orden siguiente, presidente. Hubo una reunión... Me parece que no... En la reunión anterior... Hubo una reunión súper importante sobre el Valle del Itata y la dirección turística, con su estilo turístico de Santiago, con la subsecretaria, y que en ese entonces estaba como ministra subrogante de Economía. Y participaron dos representantes de la municipalidad, que me pareció súper interesante, que es don Héctor Rojas y fue también don Carlos... Fonseca. Fonseca, como dirigente o como integrante de la Cámara de Comercio, me parece. Sí. Ahora, sobre eso sería interesante que en el próximo Consejo Ordinario pudiera venir con Héctor a entregarnos un resumen, porque yo estuve presidente en esa reunión, pero estuve en una situación absolutamente accidental, porque yo no... Andábamos con el alcalde de Rank, que le monta funciones, en educación, y después en la tarde tenía esa reunión, así que me invitó y lo acompañé a él, pero yo no fui miembro de la reunión. Pero, en el fondo, la materia es súper relevante, súper importante. Fueron tres planteamientos que hizo el Valle del Icata por la Junta. Incluso, para solicitarle a la ministra, perdón, a la subsecretaria Turín, que el Valle del Icata, en su producción, que el Valle del Icata también fuera considerado como destino turístico de forma oficial, a través de un decreto, para todo lo que las políticas públicas que la subsecretaria de turismo implemente, y lo sucesivo. De tal manera que, creo que la opinión de don Héctor, sería interesante que nos informara al Consejo sobre ese tema, porque tuvo que el Valle, perdón, casi todas las comunas representan, casi todas, salvo dos comunas que nos tuvieron representar. Ya. ¿En tabla, entonces, para la presentación ordinaria? Sí. Una visión de don Héctor, ¿cierto?, global, de respecto a esa, a esa, a esta reunión. Eso, Presidente. Muchísimas gracias, colega. No habiendo más puntos que tratar, si siendo las 16 horas con 47 minutos, damos por comenzar esta sesión. Muchas gracias. Alcalde. Alcalde. Sí. ¿Ya fuera? Gracias.